Yo soy el cuento de la caperucita. ¿La caperucita? ¡Cállate! A ver, cuéntalo, soy el cuento de la caperucita. ¿El cuento de la caperucita? Sí. Había una vez que pasaba que le llamaba la mamá y venía caperucita y era un poco obediente porque pasaba por el bosque entonces... entonces le daba una bolsita. ¿Qué tenía en la bolsita? Un remedio para la abuelita. ¿Dónde vivía la abuelita? Vivía cerca. Cerca en ellos. En el bosque, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué pasó con el lobo? Pues pasaba por el bosque. Pasaba por el bosque. Era un poco obediente porque pasaba por el bosque y le decía a la mamá no pasé por el bosque porque puede salir el lobo. Y era un poco obediente porque pasaba por el bosque y allí allí entonces salía el lobo y después entonces decía ¿Quién llegaba antes a la casa? Llegaba el lobo porque era grande y después llegó la abuelita. Entonces llegó la caperucita, tocó la puerta y le abría el lobo. Entonces la abría y entró caperucita y se caminó a la abuelita y después sacó caperucita y decía ¿Qué ojos tan grandes que tienes? Para verte mejor. ¿Qué ojos tan grandes que tienes? Para hablar por teléfono. ¿Y por qué está la abuelita grande? Para sanarme mejor. ¿Por qué tiene la boca grande? Para comerte mejor. ¿Y se la comió? ¿Verdad que la conté bien? Ya va siendo hora de que los pequeños vayamos a la cama. ¡Ale! Vamos a la cama que hay que descansar para que mañana podamos madrugar. Vamos a la cama que hay que descansar para que mañana podamos madrugar. A ver, Tete colitas con su foquita Cuquín Pelusín Maripi su perrito guau y Cleo. Qué lindo verlos tan quietecitos. Otra noche volveremos porque sé que aunque traviesos van a seguir fin. ¡Gracias! ¡Gracias!